estamos en san agustín provincia de san juan este nos vamos a quedar esta noche acá es muy lindo lugar estamos salimos a caminar un poquito y la verdad es un lugar bastante poblado y muy tranquilo nosotros vamos a pasar la noche acá ya estamos acá está el río las montañas y ahora les voy a mostrar dónde está la casita estamos pegadito al río cruzamos la calle y tenemos el río san agustín no sé cómo se llama el río pero bueno está si alguno quiere visitarlo es muy tranquilo es un lugar donde se puede acampar hay policía continuamente pasan los recolectores de residuos es bastante limpio bastante prolijo el lugar me gusta mucho les voy a mostrar antes que venga la noche esto es todo y acá bueno acá hay un restaurante todo donde se ven las lucecitas un restaurante esta noche hay show y nosotros estamos más para allá adelante queremos dormir tranqui anoche también dormimos en san juan capital y pensamos que dormimos en la casita pensamos que iba a ser este más ruidoso no pero a partir de si estaba de cierta hora se tranquilizó todo eso que era un capital la ciudad este dormimos muy tranquilos porque no hay no había country como para poner este van a poner la casita de camping perdón y bueno dijimos nos paramos acá porque teníamos que seguir así que acá está la casita ahí a lo lejos se ve bueno ahora mañana vamos a al valle fértil que es el valle de la luna y mañana compartiré algunos vídeos más